Desafiando tabúes, explorando los problemas de salud mental infantil. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que lamentablemente está en aumento. Los problemas de salud mental en niños. Es un tema que a menudo se pasa por alto, pero es crucial abordarlo para garantizar el bienestar de nuestros pequeños. En la actualidad estamos viendo un aumento preocupante en los problemas de salud mental entre los niños. La presión académica, el estrés familiar, el bombardeo de información en línea y otros factores están contribuyendo a esta tendencia preocupante. Cada vez más niños están experimentando ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y otros desafíos de salud mental. Es importante destacar que existen tratamientos efectivos para ayudar a los niños que enfrentan problemas de salud mental. La terapia, el apoyo emocional, el ejercicio físico y en algunos casos, la medicación pueden ser herramientas valiosas para abordar estos desafíos. Sin embargo, es fundamental que los padres y cuidadores reconozcan las señales de alerta y busquen ayuda profesional cuando sea necesario. Los problemas de salud mental también pueden afectar el rendimiento académico y la experiencia escolar de los niños. La ansiedad, la depresión y otros trastornos pueden dificultar la concentración, el aprendizaje y las relaciones sociales en el entorno escolar. Es crucial que los educadores estén capacitados para reconocer y apoyar a los niños que enfrentan estos desafíos. Los padres también desempeñan un papel fundamental en la salud mental de sus hijos. Es importante que estén atentos a los cambios de comportamiento, brinden un entorno seguro y de apoyo, y fomenten la comunicación abierta. Además, buscar ayuda profesional no es una señal de debilidad, sino un acto de amor y cuidado hacia sus hijos. En resumen, es crucial que tomemos en serio los problemas de salud mental en niños. Si sospechas que tu hijo está luchando, busca ayuda de profesionales capacitados. Recuerda que no estás solo en este viaje y que hay recursos disponibles para ayudarte a ti y a tu hijo. Gracias por unirte a nosotros hoy, mientras exploramos este tema importante. Si tienes alguna experiencia o consejo que te gustaría compartir, déjanos un comentario abajo. No te olvides de darle me gusta, suscribirte para más contenido sobre salud mental, y activar la campana para no perderte ningún video nuevo. Nos vemos pronto.